muy buenas a todos y bienvenidos a mal de dicción mal de dicción primera toma de contacto de un juego bastante interesante por así decirlo voy a dejar ahí la camarita y no sé si tenga que cubrir algo vale no sé si es free to play o como sea el jueguito dijeron que era un juego interesante vieron que en estas en este canal hay secciones donde jugamos a juegos de terror y esas cosas esto no es un juego de terror más bien es un juego de aventuras por lo que di está muy bueno voy a ver si lo puedo subir hoy y no lo estamos estremeando ni nada porque quería ver cómo era el juego tal los sonidos están bien a ver déjenme ver si los sonidos los puse bien voy a poner esto aquí y no hay fluctuaciones de sonido en cuanto a la voz demasiado graves como para que ustedes no puedan bajar el volumen así que empty slot empty slot empty slot esto se juega como en una play no está el juego en español decirlos antes que nada es decirlo los que wieldan el poder increíble. Grimois, como yo, han guiado a muchos magos oscuros. Encontrando a ellos bajar la realidad a su voluntad, yo creía que los magos oscuros serán los más inteligentes y capaces. Luego conocí a Morgan. Descubriado por los fallos de todas mis protestas, Morgan hizo uno de los más peligrosos. La magia clonera. La creación no natural de la vida. Se funcionó a la primera vez, pero más de los magos oscuro. La magia oscuro ha explotado todo alrededor de nosotros y todo se desplazó a blanco. Cuando despertamos, Morgan fue desagradable y sus magos destruyeron nuestra ciudad. porque está demasiado alta. Bueno... No, 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 no. Continua el juego. Aquí. Uff. Está medio frío, ¿eh? Esperen un minutito. Estaba muy alta la música. ¿Y se puede seguir exactamente desde donde lo dejaste? No, no. ¿Qué? 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 Ahora no puedo salir del juego. Qué guay. Me voy a bajar la música desde aquí. Y yo me voy a bajar el sonido del ordenador. Y ahí... Ahí quedará, ¿no? No, esta música no es... Es esta. Vale. Le bajé un pelín la música bastante y yo lo estoy escuchando como si me explotasen los timpanos, pero... Ahí está. Esto es lo que yo percibo a través de los cascos. No tiene nada que ver con... con lo que ustedes van a escuchar. El juego tiene buena pinta. No puede interactuar con absolutamente nada. Tiene un... Un... No sé si vieron la serie Soul Eater. Tiene un aire a Soul Eater. El salto es enorme. Llegó hasta las ventanas de las casas de arriba solo con un salto. Y yo pensé que era una chica, pero... Creo que es un chico. Ah, no. Sí, es un chico, es un chico. Bueno. Pues soy un brujito. Esta serie estaba buena para traerla a Halloween. Tiene un nivel de detalle interesante para lo que es el juego. Vale. Stop that. Just exert yourself physically for change. Press, paybar, to jump. Vale. Nos están enseñando como... Las dinámicas básicas del juego. Está... Está bien hecho... Para la calidad que tiene el juego y todo. Hay juegos que pagarían por... Uff... Una bajadita de FPS. Está bien. No sé cuántos FPS estoy yendo. Pero... Es como una ciudad de magia, ¿saben? Medio destruida. Así destruida. Por... Se ve que nos tendremos que enfrentar a algo. Mira a Sejime. Bajan los FPS y no sé por qué. Y... No sé por qué. 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 Vale. Un puntito. Ah, vale. Eh... Press. LMV. Toactive. Telekinetics. Ohhhh. Vale. Como que... Le disparo... A ver. Vale. Ahí como que lo cargo. No sé qué estoy haciendo. Vale. Vale. Como que pasa un reloj. Bueno. El tema. Tengo que darle a esto para empujar las cajas, ¿no? Vale. Vale. Como que pasa un reloj. Toma. Tirado todo abajo. Limp. LMV... No se qué es. Y no me deja acceder al inventario. Ah, vale. Vale. Ya se puso, Kuki. Se abre cuando esté cerca a ella. Debtón. Debe haber dispuesto a capturar a la espalda. No se ha este problema si lo despegues a la vista. Que es muy aheadigsappen. ¡Presco! RMV para parar el tiempo en el ordenador. Ah, vale, 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 vale. Presionar el botón contrario para detener el tipo de un objeto. Ah, vale, vale. O sea que si le doy aquí, ahí dejó parado el objeto y no interactúa más. Vale. Si no puedes encontrarla, intenta hacerla. Puzzles más que nada con dinámica fácil. ¿Ven? Aquí bajan los FPS, pero bonito, bonito. ¿Puedo parar el bote o no? Uff. En el programa, hay algunas... ...barriles volando hacia nosotros. Eh... ...de... 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 ... 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 Aquí está. Ahí estamos. Y ahora voy a parar ese de allá, que es el que me va a traer problemas. Que ya no puedo interactuar, por lo tanto... Me piro. Eh, está bueno el juguito, eh? Y esto de que puedas tener las cosas? Una potencia de X-ray. Si lo becas, podrías usar un definido, el mecanismo que controla la reacción. Sí, solo bebés algo random que encontraste en el fondo barriles hay que bajarle un poquito los gráficos a esto se te lo digo yo yo te lo digo yo y si voy por este costado no cuenta puedo tiene bastante pinta de que no ahora voy a parar este no puedo ahí está puedo parar un barril o puedo mandarlos para atrás eso significa que si mando mucho los barriles o saltan en un momento vale vale morgan morgana saludo dear work for the closed dealing with him morgan acabé de decirle nerd sabe great i'm here to the great palace i'm here to the fabric of the state side and i'll start with you ostras vale los que me tiraban las no puedo hacerle nada ah ya sé que hay que hacer hay que hacer eso vale vale quiero que haga uno aquí también ahí está y le tiro este para allá no he jugado nunca esto es la primera vez pero con las dinámicas básicas uno más o menos como que sobreentiende a tengo que atacarlo con sus propios barriles vale paro el tiempo de este uff me mató en serio de un golpe te ha cheto te ha chetadísimo vale lol me lo tengo que pasar todo del principio pues f y no me puedo saltar esto si en realidad me lo tendría que poder saltar pero se ve que arruine el escape de este juego vale vale supuestamente tal vez iniciemos se me ha bugueadísimo esperen un minutito vale parece ser que el juego está un pelín bugueado está en una fase derecha de desarrollo es la 1.1 desarrollo del juego pero está bastante está bastante pasable sabe además que es un juego fácil bueno por ahora es fácil dicen que los puzzles a medida que vaya aumentando el juego de dificultad se va a volver más difícil sabe vale y ahora me tira esto y yo tengo que apuntar no sé cómo bloquear en este juego por cierto vale vale le baje tres cuartos de la vida y va listo defaulted by anna too late to turn back time to 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 hit 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 ¿Listo? Vale, ahora me aparece un reloj cuando detengo el tiempo de las cosas. Ah, puedo detener el tiempo de varias horas. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Ese sí he parado? ¿O cómo va? Ah, que puedo tener dos cosas paradas ahora. No. Entonces, me imagino que será una brújula, ¿no? Vale, ¿esto qué onda? Espero que no seas recraseado, ¿no? Porque sería bastante mala onda. Abajo dice Loading, por si no. Suscríbanse a mi canal, denle like. ¿Por qué onda? Espera, aquí me vine. Checkpoint. No, no, no. No, no, no. ¡Lul! ¡Hostia! Espera, espera, ¿y yo me puedo subir a esto y aumentar el tiempo? ¡Lul! ¡Lul! ¡Está genial! Si me voy a una determinada cantidad Este juego tiene Tiene que tener... Ojalá tenga multijugador en un futuro Vale, y tengo que levantar esto Un poco Y saltar ¿No? Y esto lo desanclo Y me sigo para adelante, está muy bueno Vale, ¿y esto qué? ¿Y estos LOL generan escudos estas cosas? O como... Vale No entiendo ¡Oh, tuve! ¡Todo bueno! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Se me detiene el tiempo cuando subo estas cajas! ¡Lul! ¡Está genial! Vale Vale, pero es como una milésima de segundo, ¿no? Y si... Vale, 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 vale No es que como que se detiene el tiempo Sino que como que me paro yo, ¿no? Vale ¡Jajaja! ¡Está muy bueno! Como que... ¿Interactúan las cosas de las cajas? Vale, ¿y si hago esto? ¡Lul! ¡Está genial! ¡Lul! Vale Vale Y me imagino que será por una determinada cantidad de tiempo, ¿no? ¿Listo qué? Vale Y ahora... Tengo que saltar por aquí y no puedo Me olvido lo de estas cajas y es más molesto No quiero... Tenemos un elevador ¿Qué es esto? Vale, baja el elevador ¿Puedo subir? ¿O cómo? ¿Y ahora cómo subo? ¿Tengo que darle desde aquí? Ah no, pero no puedo Vale Vale Y si le doy otra vez Y le doy a esto Puedo hacer que vuelva atrás en el... ¡Lul! Está... Me pasé un cuarto de hora, pere ¡Jaja! Ahí está... Ahí está... Vuelve... Vuelve a tu tiempo normal... Checkpoint Tiene que ser de 20 minutos los capítulos, pero le estoy pasando a Tete con la tontería, eh? Vale, vale, tengo 4 minutitos más Tengo la una... Tengo una... Tengo una... Tengo una burbuja de tiempo alrededor mío, ¿loli para qué sirve? Vale Bajo, nada No está haciendo Eh, eh Eh, eh, eh Ostras, ostras, ¿me muero? Ah, ya entendí Como que pauso las cosas Alrededor mío, ¿no? Y es como, ay, se me gasta Pues, ¿dónde miro ¿Dónde miro cuando se me gasta esta cosa? Vale No Son muchas cosas ya Vale, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Muy bien, no caen, ¿no? No, no caen Me mataron Uff Pues, se está poniendo más complicado de lo que pensé No Y la música de fondo está genial, ¿eh? Le pondré una música de fondo de Terror 5 Piray, pero Vale 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 Quiero ver si lo puedo hacer todo de una sin que me maten Uff 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 Y aquí no hay nada Perfecto Sí, esos tipos que bajan de arriba, pero Eso No sé qué sea, pero me voy a meter aquí ¿Puedo cerrar esto? Pues no No ¡Ah! 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 ¿No me dejaron ni mover? ¡Lul! ¿Bueno Es... Es un juego bastante... ... ... ...duro No me caen cosas de arriba Ah, ya entendí Esos de arriba tiran Tengo que hacerlo en plan Corriendo Tiro esto hacia adelante Me tiran bolas de fuego Y me tiro por aquí No me van a caer cosas, ¿no? Bien Excelente Otra poción Que supuestamente me deja ver Cosas, mecanismos Yo doy esto Y se abre una puerta Una de tres Ojo Ojo O sea que si me tomo otra poción Veo una Pero no veo más Y esto es un laberinto Pues hay que resolver un laberinto La forma de resolver un laberinto Es si siempre he pegado a la misma pared Vale, aquí hay una puerta que no puedo accesar Ah, lo de la poción Te dice cuánto tiempo En este momento Tengo un sonidito De Tic, 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 tic En el oído constantemente Vale Tengo que tomarme la poción Y antes de que se me acabe el tiempo Vale Lo pillo, lo pillo Antes de que se me acabe el tiempo Tengo que encontrar las palancas Por lo tanto Tengo que subir aquí Y si había una palanca en frente Otra palanca al costado Desde el otro costado tiene que ver otra palanca, me imagino yo. Quiero entender y sólo puedes ver a través de una pared o cómo va... cómo va la cosa. Aquí no hay nada. Aquí había otro camino. ¿Esta será? Perfecto, excelente. Deducte un smile, amamos. El entendimiento es fácil del juego. El problema, lo de la posición de tiempo es un sonidito. Eso lo tendrían que cambiar. Eso para la versión 2 del juego, que espero que salga pronto porque el juego está genial. O sea, 10 de 10. Ya llegamos a los... vamos a hacer 25 minutitos porque está de rechupete, pero lol. Vale. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Uf! 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 ¡Lol! Pues, ¿qué hago con esto? ¿Qué hice? Vale, vale, vale. ¿Cuándo se abre? No. Ah, vale, ya entendí. Vale, 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 vale. Tengo que darlo vuelta, o sea, que abrirán por acá, ¿no? No. No. ¡Ay, Dios! Encima te sacan mucha vida cada tontería que te tiran. Vale, cuando se abra una puerta, tengo que dispararle a la puerta que se abre, ¿vale? Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y cómo sé qué puerta se va a abrir? ¡Dale! ¡Es mejor de esta parte! Bueno. Es que, no... ¿Qué? ¡Ni un segundo me dan! ¡Su puta madre! Está... Está complicadero, eh. Vale, sé que el primero va a ser ahí adelante. Vale. Se que el primero va a ser ahí adelante. Uy... ! ¡¿Qué?! ¿Habrie una vallada!? No hay vallada. ¡De alguna manera! No, no, no! ¡Pero, no sé qué hizo! ¡Vale! Escuche otra puerta ... ¡Pero! ¡Pero, no! Ah, no! No, pero esto no es tan malo. pero joder yo me no aguanto ni dos tiros por ahí una bola no se me saca 15 por ciento vale la primera fácil la primera abre 1 2 un tiro un tiro le dios está difícil está está difícil a ver por quienes quieran pasarse el juego vale vale no puedo tirarle otra y el escudo lo quito porque si no tiene que recargarse por una extraña razón tiene que recargarse ahora esta de aquí atrás no va a entrar por lo tanto tiene que abrir una de estas vale no sé por qué pegue esta vuelta pero toma hay eso me pega también bien el siguiente el siguiente el siguiente que este puedo siente que está puedo está detrás de mí no está está complejo está complejísimo de complejísimo vale primera sale de aquí vale esto lo puedo esquivar simplemente bueno ahí está la primera oleada ya está es la fácil el primer el problema es a partir de la segunda vale bien bien listo perfecto 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 ahora no sé cómo no sé cómo esquivar eso vale y ahora viene la segunda oleada vale 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 y a la vuelta quinto intento quinto intento quinto intento vale no pasa nada vale vale estas cosas rebotan en las paredes no mames vale a ver ¿dónde? detrás de mí no 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 vale vale esto no hace daño esto sí no puedo vale no le hice nada perfecto es hasta estresante voy a hacer una apuesta y voy a decir que va a aparecer en esa vale no no vale creo que ya lo tengo eh creo que ya lo tengo van a aparecer detrás de mí ¿no? pues no voy a ponerle a hacer y esto gané ¿qué? voy a ir ¿qué? tengo que salir vale hay algo acá ¿qué es lo que se puede hacer? ¿le mueve a la telekinesis? ¿la telekinesis? ¿la telekinesis? ¿la telekinesis? ¿la telekinesis? ¿lo que? telekinesis LMB Pero no me deja LMB Esto es Ah, vida Pues estoy Tengo que ir por aquí O como va eso ¿No? Telequinesis es mover objetos con la mente ¿No? ¿Esto de aquí arriba es? Pues no, no entiendo Change is distance with mouse No me deja No me deja intelectual con nada Ah, eso es Vale, si le doy un click hago eso Así que, uy, ya Y ahora hago esto Vale ¿Y dónde meto esto? Ahí arriba Pues no Esto tiene que ir en algún lado Vale, entonces se rompió esto ¿Tengo que ponerlo ahí? ¿O cómo va esto? Bueno Me encanta cómo funcionan las cosas en este juego Pues bien Me estoy saturando ¿Dónde va esta cosa? ¿Acá va? No Es que tendría que ir ahí, ¿no? O sea, aquí Vale Lo tengo apretado Simplemente moviéndolo ya puedo ¿Y ahora qué? Vale Hace como un ruido en un punto Vale Tengo que hacer que esto quede Más o menos Así A ver Bien Vale Me muestra Ahí No, pero A ver si lo puedo Es que no puede ser así esto, ¿no? O como Vale En algún punto hace como un Un sonido Creo que hice mal al moverlo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ise mal al moverlo? ¿O esto va en otro lado? Porque me parece que esto va en otro lado, ¿eh? Esto va en otro lado Yo te lo digo yo No Porque son Tres Tres Y esto va aquí No puede ir en otro lado, ¿no? Ahí Como que ahí está justo, ¿no? Bueno Lo bugeé En plan Increíble Vale Vale Como que esto ya no va acá, ¿no? Un poquito más arriba, ¿no vas? ¿No? Ahí No entras O como Un poquito más Abajo No Esto no tiene pinta de ser así Eh A ver Esto es de acá arriba ¿Qué onda? Nada por aquí Eh, ¿listo? Esta puerta no está Soy un genio No sé ni lo que dice Pero soy un genio Eh, por aquí entré, ¿no? Tiene toda la pinta de que por aquí Ah, había otra sala Bueno El tema Eh Espero que les haya gustado mucho este título De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente videito Para mucho más De Eh Maleficium O algo por el estilo Se llamaba así El jugo este Así que nada Espero que les haya gustado mucho De ser así Denle un buen like Chau 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 Chau